Nueve participantes y se ciñe hacia el interior y vemos a Veroa junto con Pedreña También lo hace el número uno de Cal Blanc que se sitúa en tercer lugar, cuarta posición De verde y amarillo es el número nueve, non plus ultra Quinto lugar, vemos ahí a Safira y cerrando un grupo de participantes Precisamente la favorita, el número ocho de Superboni con la chaquetilla roja, la gorra blanca Y ahora es Cal Blanc, el número uno, el que toma la responsabilidad de marcar el ritmo Lo hace cuando van a entrar en la curva del pardo Primero es Cal Blanc, segunda posición para Veroa, por fuera viene avanzando Pedreña, el número cinco, rompe el grupo, un cuerpo más atrás Viene alopando el número nueve de non plus ultra junto con Sisa Y también se abre ahora el santo, viene por el exterior También Safira y la favorita que continúa en último lugar De momento descolgada del grupo, esperando su remate Vamos a ver que estamos en la recta final Cal Blanc en primer lugar, primera posición para Cal Blanc Pedreña pasa al frente, primera Pedreña por la calle dos Quiere venir a la Veroa, que se abre por la calle tres Por fuera quiere rematar Pedreña, remata Veroa, se van a jugar la victoria entre Pedreña y Veroa Quedan cincuenta metros, Veroa por fuera, gana Veroa Segundo Pedreña, tercera posición, fotografía entre Cal Blanc y de la V Extrañamente el favorito, la favorita llegó descolgada Algo le tuvo que pasar que no fue exigida Alguna molestia, tuvo que detectar en este caso el Jockey para no exigirle Y fue última, no le exigió, ha entrado última meta Esperemos que no sufra ninguna lesión grave Ahí tenemos la repetición Se corrió fuerte, como es lógico, 1400 metros Cal Blanc marcó el ritmo Se presentó primero en la recta final Y ahí aguantó bastante, aguantó unos 200 metros Para un caballo que reaparecía hoy Y llevaba ocho meses sin correr Ha hecho una buena reaparición, tranquila Y Veroa De nuevo entrando por ganadores Ganó en su debut Y lo hizo hoy A un cuerpo, quedó Pedreña Vemos como para la tercera posición Cal Blanc Y de la V Ahora veremos ahí como llega la favorita Ya con Cajal al Jockey Frenándola, parándola Y Matías Borrego Ahí tenemos El público Vamos Han ganado la Champions Veroa Con la monta de Matías Borrego Y entrenada por su padre Por Matías Borrego Ha conseguido de nuevo la victoria Era uno de los tapados Que había ahí Buena, buena yegua Ahí tenemos La tercera plaza finalmente Para el número uno de Cal Blanc Debutó ganando Luego se midió Las mejores de la generación Ahí le costó figurar Y pelear la llegada Pero hoy Bajando un poco de nivel Ha vuelto a conseguir el triunfo Ahí tenemos el regreso triunfal De Veroa Este es el orden provisional De llegada de la tercera carrera Premio Loterías del Estado Ganó Veroa el número tres Con Matías Borrego Segunda fue Pedreña La número cinco Con Sandra Bermejo Con tercer lugar Cal Blanc El número uno Con Carlos Fernández Y la cuarta posición Para De La Vene El número seis Con Julián Grosjean 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 Gracias.